¿Estamos? Hoy nos van a acompañar Ana Fornaro y Maru Ludueña, codirectoras de Agencia Presentes, una agencia regional que trata temas de géneros y van a hablar puntualmente sobre comunicación feminista como respuesta a la pandemia. Chicas, si se quieren ya apersonar y así saludan. Bueno, acá está Ana Fornaro y ahora se está sumando Maru Ludueña. Si quieren ir preparando ya todo y arrancamos con ustedes. Bueno, perfecto. Vamos a empezar por compartirles la presentación en la pantalla. Mientras, Ana, vos podés seguir hablando mientras yo la ubico. Bueno, primero, muchas gracias por estar conectades un viernes a las 11 de los días. Ya no tiene mucho sentido ahora mismo, pero está buenísimo que estén conectades, que estemos acá, que vamos a pasar una horita, 40 minutos, reflexionando un poco sobre esta locura que estamos viviendo todes. Y reflexionando desde la comunicación, que es lo que nos toca a nosotras como periodistas, también en esta vorágine informativa que está habiendo, que estamos viviendo, que estamos recibiendo. Y nosotras, bueno, nos especializamos en temas de géneros. Somos feministas, tenemos un medio feminista que ahora se los voy a presentar mejor. Y vamos a reflexionar justamente cuál es nuestra misión como periodistas feministas, como periodistas antipatriarcales a la hora de comunicar sobre coronavirus, sobre esta pandemia. Y, bueno, qué enfoques vamos a tener un poco para ir separando la paja del trigo y profundizando en las temáticas que a nosotras, bueno, que nos parece importante profundizar. Bueno, tenemos una presentación que, bueno, tenemos una presentación que, no sé si está, vamos a presentar una presentación de PowerPoint. ¿La estamos viendo? Sí. No, no, ¿ustedes la están viendo? No. Yo no la veo en la pantalla. Yo tampoco. Ah, bueno. La estoy viendo. A ver. Vamos a ver. Acá me dice que, compartiendo en esta pestaña. Bueno, podemos ir contando. Sí, a ver, vamos a ir contando un poquitito. Que somos un medio, que presentes, es un medio feminista, diverso y regional. Que estamos en, si bien tenemos la base en Buenos Aires, estamos en Argentina, en todo el país. Estamos en México, en Chile, en Paraguay, en Perú, en Honduras, en Guatemala, en El Salvador. Y también en Uruguay por un convenio con La Diaria. Y esto lo contamos un poco para tratar de contar también desde dónde hablamos cuando hablamos de cómo construir una comunicación feminista. Voy a tratar de ver cómo resolver lo de la presentación para que se vea. Bueno, nuestra dirección es www.agenciapresentes.org. Nacimos hace cuatro años, en 2016. Nuestra especificidad es de temas de diversidad sexual. Ahora estamos abriendo un poco más la agenda. Y nacimos por la necesidad, justamente, que es lo que vamos a hablar en la segunda parte de este webinar, de visibilizar temáticas que la agenda mediática, que la agenda hegemónica, periodística, estaba dejando afuera. Nosotros lo que veíamos, sobre todo, era que había, estaba habiendo un aumento de la violencia hacia, por ejemplo, las personas trans, hacia las mujeres trans, muchos travesticidios, ataques, crímenes de odio, y no estaban saliendo en la prensa. Es importante el contexto también en Argentina. Nosotras tenemos base en Argentina y ahora, bueno, hablamos desde Argentina. Y en esa época, en 2015, 2014, hubo, bueno, fueron las primeras manifestaciones grandes por el Ni Una Menos. Los femicidios tomaban la agenda mediática gracias al activismo de los feminismos. Pero nosotras veíamos que, justamente, con los crímenes de odio hacia las minorías, en este caso, hacia las comunidades LGBT+, no estaba sucediendo. Entonces, por eso decidimos crear un medio regional para visibilizar esto. Bueno, ahora vamos a ver, en la segunda parte, que en el marco del COVID está pasando, vemos algo parecido. Por suerte, hace unos años que los femicidios sí ya coparon la agenda mediática, se están visibilizando estos temas, pero los temas de diversidad sexual no tanto. Entonces, bueno, nosotras con Agencia Presentes venimos un poco a ocupar ese lugar, que es lo que estamos construyendo ya desde hace unos años. Ahí estamos. Bien. Bueno, esta es nuestra página, como pueden ver, las noticias. Ahora hicimos un especial del que vamos a hablar después en la segunda parte. Y, bueno, nosotras, básicamente, lo que queremos hoy dejarles un poco la reflexión y compartir con ustedes es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de periodismo y narrativas antipatriarcales? O lo pueden también escuchar como periodismo feminista, ¿sí? Nosotras nos gusta hablar de antipatriarcal porque nos parece que es más abarcativo. Y, bueno, lo que hacemos es construir un posicionamiento político desde los feminismos, ¿sí? Desde el periodismo que hacemos nosotras, pero también es una postura política. O sea, no separamos el periodismo del feminismo como si fueran dos áreas separadas y en una somos activistas y en las otras somos periodistas. No estamos escindidas, sino que somos, es parte, hacer este periodismo que hacemos es un posicionamiento político. Después, hay que barrer, esto es algo que ya dentro del periodismo ya quedó perimido, pero está bueno comunicarlo con las personas que no son periodistas. Hay una noción que viene desde, bueno, desde hace ya muchos años sobre que el periodismo tiene que ser objetivo, ¿no? Como que las y los periodistas estamos distanciados de esa realidad y tenemos que ser objetivos. Eso es algo que ya dentro del propio periodismo ya se barrió, la objetividad no existe, se puede tener cierta neutralidad, cierta distancia, pero, y nosotras, frente a lo que es la violencia de género, frente a lo que son los sectores antiderechos, no somos objetivas, somos sujetas de derechos, somos sujetas de derechos y los defendemos. Y los defendemos desde el periodismo. Y, bueno, trabajamos desde un enfoque de géneros y hablamos de géneros en plural, porque justamente no hay 2 géneros, sino que estamos avanzando ya hacia un estadio que ojalá la noción de género ya no exista más. Pero, bueno, creemos que no hay un solo género, hay varios, no hay 2, hay varios. Y también hay un error muy común, una confusión muy común. Tienes que pensar que género se refiere, es igual al sexo, ¿sí? Y que género se refiere solo a mujer. Que cuando hablamos de género, hablamos solo de mujeres, ¿no? Cuando se dice estudios de género, como que solamente el único sujeto de género fuera la mujer, o de los estudios de género fuera la mujer, y que el único sujeto de los feminismos fuera la mujer biológica, ¿sí? Y que, bueno, el género no es lo mismo que el sexo. Quédense tranquiles, que esta parte es una primera parte más teórica, pero es muy breve, que nos parece como la base para manejar también algunos conceptos, y que este webinar tiene una segunda parte más vinculada específicamente a la técnica periodística que estamos intentando construir y trabajar en la pandemia, ¿no? Entonces, esta parte es muy cortita, pero nos parece importante para poder entender de qué hablamos cuando hablamos de feminismo sobre periodismo antipatriarcal. Esta foto que estamos viendo es de Gabriela Mancilla. Gabriela es la mamá de Lulú, que es la primera niña trans que accedió al cambio de su identidad de género en Argentina sin pasar por un proceso judicial, y el cartel que ella tiene en la mano es una foto que usamos mucho porque nos parece que explica bien este concepto tan importante que tiene que ver con distinguir lo que es sexo de lo que es género. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sexo? El sexo tiene que ver con características bioanatómicas y fisiológicas que nos distinguen como machos y como hembras, y el género, en cambio, tiene que ver con una construcción social, con una construcción psicológica también de lo que asignamos en este mundo binario de masculino y de femenino. Ahora estamos viendo, lo vemos mucho en todo el mundo, en Presentes lo cubrimos muy de cerca, que estamos tratando de desarticular y de construir estas miradas binarias, justamente de eso se trata. No hay dos géneros. El presente es sin género, decimos muchas veces en Presentes, valga la redundancia. Pero el género tiene que ver con los vínculos, con las formas de relacionarnos, con roles, y hablar de género, que es algo muy importante para construir un periodismo feminista, que hablar de género es hablar de relaciones de poder. Entonces, les recomendamos, si quieren profundizar en esto, un video que tenemos, que ahora les vamos a pasar el link, que explica también cuál es la diferencia entre lo que es el género y lo que es la orientación sexual, que son también dos conceptos a veces difíciles de distinguir. El videíto dura dos minutos, no lo ponemos ahora porque se podría trabar esta transmisión, o YouTube también lo podría llegar a censurar. Entonces, les pasamos el link que ustedes lo ven, que tiene que ver con distinguir lo que es género, lo que es orientación sexual, y también ahí hablamos de lo que es ser cis y de lo que es ser trans. Entonces, que son ideas importantes para poder construir un enfoque de género. ¿Qué sería construir un enfoque de géneros? Es una categoría que nos permite contar que hay desigualdades y relaciones de poder, como decíamos antes, y que no es lo mismo ser varón que ser mujer, y no es lo mismo ser una persona cis que una persona trans, no es lo mismo ser lesbiana o gay. Entonces, las violencias y toda la vida en general lo que pasa, no solamente las violencias, nos van a afectar en función de estas identidades y de estas desigualdades. Entonces, construir un enfoque de género tiene que ver con pensar cómo contamos y cómo deconstruimos estas nociones convencionales y binarias de lo femenino y de lo masculino para abrirnos. ¿Y cómo hacemos para visibilizar estas desigualdades y las marcas que dejan y las inequidades que siguen reproduciendo y agravando, especialmente en una situación de crisis como la pandemia? Este es el video que les recomendamos recién, lo vamos a pasar por alto. Y bueno, estas son algunas de las preguntas. Ahora sí, ya pasamos a la parte más periodística, digamos, y más técnica. Y COVID-19 nos puso en crisis no solo como humanidad, ¿no? Nos puso en crisis en todos los niveles, en lo personal, en los vínculos, en las maneras en que trabajamos, en las maneras también que hacemos periodismo. Desde el presente ya teníamos una relación muy virtualizada, nosotras tenemos corresponsales en varios países y estábamos acostumbrados a trabajar, pero entendimos que esto nos estaba interpelando desde otro lugar, que es cómo respondemos del periodismo y cómo respondemos de la construcción de prácticas de periodismo feminista, y cómo hacemos para contar en esta emergencia desde estas miradas y para sostenerlas. Entonces, una de las cuestiones que aparecieron tiene que ver con elaborar un decálogo. Y elaboramos un decálogo que vamos a compartir con ustedes, lo vamos a ir trabajando a lo largo de esta charla. De algunos lineamientos, a nosotras no nos gusta, siempre nos reímos con Ana de las mafias del dedo en alto que no nos caben. Y bueno, son sugerencias y que podemos seguir intercambiando a través de distintas vías y de construyendo. Entonces, la propuesta es, puntualmente en el caso del COVID, que viene a hacer estallar nuestras nociones de muchas cosas, por ejemplo del tiempo o de cómo están nuestras casas, bueno, también deja en evidencia que esto no afecta, no nos afecta igual, como decíamos antes, y que hay muchas minorías discriminadas y que están subrepresentadas en la agenda mediática, y que a pesar de que por todas partes vemos una cantidad abrumadora de información de la pandemia, de las cantidades de muertes, de las cifras, también hay otras realidades que no tienen que ver con pasar la cuarentena a nuestras casas haciendo talleres por Zoom y cocinando para subir a Instagram, digamos, y que estas realidades a veces no están representadas en los medios de comunicación. Entonces, ¿cómo hacemos para visibilizar esta violencia específica? ¿Cómo hacemos para resaltar estos aportes, estas voces, estos puntos de vista? Y son algunas de las misiones que nos pusimos de manera más fuerte, por lo menos para empezar a pensarlas, y también cómo poner el medio de comunicación al servicio de todas las urgencias que aparecen en una situación de crisis tan grave como esta. Si quieres seguir, Ana. Bueno, sigo yo. Una de las cosas que quedan más patentes es, por ejemplo, el tema de las violencias. Ahora hablaba Maru del tema de las cuarentenas, cómo las cuarentenas no son iguales para todes, esto de que el virus deja en evidencia toda una trama de desigualdades y las profundiza. Entonces, enseguida desde los feminismos se activó diciendo hay que encontrar medidas, por ejemplo, las mujeres o personas LGBT que viven en entornos violentos y ahora van a estar encerradas y no van a poder salir y ahí se van a incrementar con toda parte el estrés que genera la cuarentena en sí misma. Y de hecho lo que sucedió, que era lo esperable, es que la violencia de género aumentó. Entre el 20 de marzo y el 12 de abril se registró un femicidio cada 32 horas. Esto está saliendo en los medios, está siendo denunciado, se están buscando medidas para paliarlo. Por ejemplo, desde el Ministerio de la Mujer y la Diversidad, hay una cláusula, digamos, para que las personas, para que las mujeres y personas LGBT puedan salir de sus casas a hacer las denuncias y no se les ponga una multa. Algo que es de sentido común se tuvo que comunicar porque no estaba sucediendo y habían visto que había un aumento de la violencia. Y también nosotras, que llevamos un registro un poco, no somos un observatorio, somos un medio de comunicación, pero bueno, nos llegan los casos de denuncias. Hubo dos intentos de travestis y varios ataques a mujeres trans y cuando decimos dos intentos de travestis son ataques muy violentos que no derivaron en muerte, ¿sí? A travestis y trans y que no están saliendo en los medios de comunicación. Nosotras estamos publicando algunas notas. Pero bueno, digamos, la violencia aumentó y nosotras, desde el periodismo feminista y desde el periodismo de géneros, lo que pensamos es que esto hay que mostrarlo y esto no es un correlato de la pandemia. Esto es algo que está siempre así y que ahora, bueno, a nosotras en el equipo lo que nos empezó a pasar es que vemos que nos quedamos avasallades por la cantidad de información sobre coronavirus. Nos pasa a todos. A nosotras como periodistas nos pasa diciendo, bueno, ¿cómo nos posicionamos? ¿Qué hacemos frente a esto? Y dijimos, bueno, vamos a hacer como un periodismo ninja, digamos, a poner toda nuestra energía o casi toda nuestra energía en visibilizar esto que está pasando, esto que está dejando en evidencia. Entonces, para eso, al principio de la primera semana, tardamos un poco en reaccionar, digamos, tardamos unos días en acomodarnos en nosotras también como personas, digamos, a esta nueva realidad y pensamos qué hacer. Entonces, lo primero que hicimos, como somos un medio regional, fue armar una nota regional sobre cómo estaba la comunidad LGBT viviendo no solamente, bueno, el coronavirus en general, sino el tema de las cuarentenas. Y ahí empezaron a salir datos que nos dimos cuenta que, por ejemplo, bueno, las primeras denuncias que nos llegaban o de los periodistas de otros países y de acá es que, por ejemplo, las travestis y las trans, muchas no tienen donde vivir o viven en situaciones muy precarias o viven del trabajo sexual o están en situación de prostitución. Entonces, ¿qué pasa con la cuarentena y las personas trans? Algunas las quisieron echar de sus viviendas, que muchas veces son hoteles. Todo eso está generando, todo eso evidentemente, bueno, nosotros sacamos unas notas. Después, bueno, en Argentina hubo un decreto que no se podía desalojar a nadie en este contexto. Pero a nosotras nos siguen llegando casos de personas travestis y trans que quieren ser desalojadas. Después, por ejemplo, ¿qué pasa con las travestis y las trans en las cárceles en la provincia de Buenos Aires? ¿Hubo denuncias de organizaciones? ¿Cómo viven la pandemia las personas migrantes en la frontera de México? Que México es un país que también cubrimos. Bueno, nos empezamos a hacer varias preguntas, además de las denuncias que nos llegaban para hacer una cobertura y armamos ese especial que estaba en la filmina anterior, que es un especial interactivo que pueden acceder, que está dividido por países y por problemáticas, digamos, acceso a la salud, si vos denuncias de discriminación. Bueno, eso es un poco el trabajo que estamos haciendo desde que entramos como así en modo de reaccionar frente a la situación. Después, otra cosa, cuando hablamos de cuarentenas disidentes o de cuarentenas diversas, esto que decíamos anteriormente, que es que no hay una cuarentena, no hay una manera de vivirla, sino que justamente y con las personas, digamos, que trabajamos, que son las sujetas de nuestras notas, y lo viven, está complicado. Y, por ejemplo, en el caso de las mujeres indígenas, hubo una denuncia la semana pasada que en el sur, en Chubut, en el loft Pijama Huiza, que es el loft de la familia de las Millán, había 2 hermanas indígenas que salieron a hacer compras y las detuvo la policía y las metió en la comisaría y les abrieron una causa por violar la cuarentena. Estamos hablando que las fuerzas, aparte de seguridad en el sur, reprimen mucho a las mujeres indígenas, y acá se mezcla lo que a nosotros nos gusta hablar siempre, que es el tema de la interseccionalidad, que es, en este caso, operan que son mujeres, que son mujeres indígenas, opera el racismo, y todo esto es en el contexto de la pandemia, en el contexto de hacer cumplir la cuarentena. Entonces, nosotras como periodistas feministas, nuestra misión es contar esta realidad enseguida, bueno, lo difundimos en redes, salió en comunicado del movimiento de mujeres indígenas, y eso fue como una manera de reaccionar. No es que lo tengamos, ahora, de margo, a hacer la segunda parte de las reflexiones que hicimos, esto es algo que lo estamos construyendo día a día, como un poco también lo que hacemos con presentes, pero bueno, frente a esta situación, nos hacemos muchas preguntas todos los días, y bueno, tratamos de ver cómo conjugamos toda esta complejidad de la realidad. Acá. Cuando. ¿Vas vos, Maru? La pandemia nos puso, como decíamos antes, en crisis también con cómo hacer periodismo, porque, por ejemplo, empezamos una nota que tenía que ver con contar cómo afectaba el coronavirus a personas en los distintos países, y eso se nos transformó en un choclazo de información que nos iban diciendo, bueno, agregale esto, bueno, está esta campaña también, y se nos desmadró. Entonces, también nos hizo pensar, bueno, cómo hacemos para contar esto de otros modos, y ahí surge este especial que les mostramos antes, que también nos obligó, como decir, bueno, necesitamos contar las cosas de otra manera, y realmente ser muchísimo más flexibles, utilizar nuestras redes para ponerlas al servicio, y generar mucha más comunicación, y también nos sirvió para decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque empezamos a ver muchas notas y muchas informaciones, empezamos a pensar, ¿cuál es el rol del periodismo en este momento? ¿Cuál es el rol nuestro desde el periodismo que hacemos en presentes? Y armamos un decálogo que ahora lo vamos a empezar a compartir y a analizar. El primer punto del decálogo, y que nos parece muy importante resaltar, siempre cubrimos violaciones a derechos humanos, pero en este ambiente también que se fue generando, donde las fuerzas de seguridad, que históricamente vulneraron derechos de personas LGBTI más, y también de mujeres en toda la región, no solamente en Argentina, nos parecía importante estar más atentas que nunca a que el coronavirus no puede alentar la violación de ningún derecho humano, de ningún grupo ni de persona, que hay situaciones de violencia institucional, que ya las estamos viendo, las empezamos a ver al inicio, y ahora están recrudeciendo, porque por un lado está todo lo que es violencia de género y violencia por odio a identidades disidentes, pero también está todo el tema de violencia institucional de personas que quizá se van a atender a un hospital, tenemos varias denuncias sobre eso, tenemos, por ejemplo, en Perú, que hubo una medida de salir a las calles un día varones y un día mujeres, y bueno, ¿qué pasa con las personas trans en un país que no tiene la identidad de género? ¿Qué día van a salir? ¿Cómo, qué abusos puede cometer la policía en situaciones así, donde tiene el control de los cuerpos que circulan, por decirlo de alguna manera? Entonces, nos parece eso principal, y como una orientación, estar más atentos que nunca a violaciones a derechos humanos. Por otro lado, hay un periodismo hegemónico que está muy preocupado por las cifras, por la comunicación científica, que ayer estuvo buenísimo el webinar que se hizo acá también en este mismo espacio. Hay mucha sed también de información, pero seguimos viendo, como veíamos antes, esta noticia que compartía Ana de la represión o de detenciones arbitrarias a mujeres mapuches en el sur, que sigue habiendo un montón de historias que no están en los medios de comunicación. Y es un buen momento para seguir contándolas y para contar estas cuarentenas disidentes. Como una buena pregunta es, bueno, ¿qué cuarentenas disidentes hay a nuestro alrededor? Disidencia en un sentido amplio, de lo que fuera disidente respecto de los medios también. ¿Qué es lo que queda afuera? ¿Qué es lo que no estamos viendo? ¿Cuáles son las historias pequeñas que nos están contando? Y ahí me parece que hay mucho y muchísimo por hacer y por contar con las personas que están en, con las tantas mujeres que hay en la ciudad en situación de calle, qué pasa con personas que defienden el medio ambiente, o sea, cómo está afectando esta pandemia a otras realidades que están subrepresentadas quizá hoy en las noticias. Un tercer punto que nos parece muy importante en este momento en que hay muchos dedos acusatorios de que, con esta figura tan paradigmática de les vecines, de quién vino de viaje, quién tiene coronavirus, bueno, esta cosa tan como policial que se armó también de algunas miradas periodísticas, poder cubrir esto desde una mirada feminista solidaria, una mirada que no sea policial, sino que teja redes para cuidarnos entre todes y para que hagamos entre todes valer hoy más que nunca los derechos de todes. El cuarto punto es algo muy periodístico y muy técnico y tiene que ver con cómo muchas veces se alienta pánico social desde los títulos, desde los zócalos de la televisión que estamos viendo, en los modos de presentar la información y, bueno, hicimos un posicionamiento muy fuerte respecto de esto, en que es un momento que casi todo lo que nos rodea, salvo qué vamos a comer o a qué hora nos vamos a ir a dormir, es pura incertidumbre parece por momentos, ¿no? Entonces no sabemos bien qué es lo que viene, esto nos pone en crisis de sentido casi como humanidad, entonces sí sabemos que hay incertidumbre y también sabemos que no podemos hacer una construcción social desde el miedo, replicando ni usar los medios para propagar temores, digamos, una cosa es un enfoque preventivo y abonamos a ese enfoque preventivo y también vamos a pasar al quinto punto que tiene que ver con tener un enfoque preventivo e informativo. Nos parece súper importante en este momento hacer hincapié en la información, nos parece desde presentes, por ejemplo, pero también nos parece una recomendación válida como orientación periodística, que sobre todo si no somos periodistas científicos o no estamos vinculadas estrictamente a ese campo, que no estamos para hacer interpretaciones y las opiniones, bueno, las ponemos en una sección muy clara, esto es opinión y diferenciamos, tratar de diferenciar en estos momentos qué es información y qué es opinión. Y esta es una recomendación que se está dando en distintos lugares que están sacando, digamos, algunos consejos para hacer buen periodismo y que han aprendido de otras crisis, de la gripe o de otras epidemias que han puesto también en crisis de sentido nuestro rol como periodistas y bueno, lo que se ha aprendido en esos momentos es esto, no es momento de estar interpretando ni construyendo pánico social, es momento de dar información súper chequeada, súper precisa y de tener enfoques muy preventivos. Le paso la palabra a Ana para la segunda parte del decálogo. Bueno, siguiendo con lo que decía Maru, defendemos un periodismo de calidad, eso no es una frase hecha, ¿Eso qué quiere decir? Verificamos muchísimo la información, tratamos de hacer todo un seguimiento de verificación de datos antes de publicar algo, no sea solamente un ataque o cuando hay, por ejemplo, una denuncia de desalojo. En este contexto de crisis, sacar notas porque sí, solamente para alimentar el sitio y estar en la conversación, nos hace mucho ruido porque sentimos que genera ruido, creemos que genera ruido informativo. De hecho, como les contábamos, tardamos un par de días en sacar notas enseguida porque decíamos que, a ver, ¿qué tenemos para aportar? ¿Van a ser notas porque sí solamente para hablar de coronavirus? Y después otra cosa, que el coronavirus no tape, sigue pasando, hay otras cosas que están pasando más allá del coronavirus, aunque parece que ahora es nuestro marco interpretativo para todo. Hay cosas que no tienen que ver con el coronavirus y que siguen sucediendo y que, bueno, desde lo que hacemos nosotras, que es un trabajo de periodismo desde el feminismo y los derechos humanos, tenemos que seguir con nuestra agenda. Les pongo un ejemplo, hubo un transfemicidio en Guatemala y, bueno, eso lo cubrimos, obviamente, y ese tipo de casos, ese tipo de historias están quedando opacadas un poco ahora con la pandemia. No queremos que eso no suceda, estamos trabajando todo el tiempo para que eso no nos suceda. Después, esto, ¿no? Que, bueno, esto es lo mismo, preguntarnos siempre qué podemos sumar. Y ahora quiero hacer hincapié un poco en las campañas, que es esto que dice que hoy más que nunca poner el medio al servicio a nuestra comunidad, usar las redes para difundir iniciativas y pedidos de ayuda enseguida, por ejemplo, específicamente, así como desde los feminismos empezamos a denunciar que estaban habiendo más femicidios o que el hogar era un contexto de peligro para muchas mujeres, desde las organizaciones de diversidad sexual se tendieron redes solidarias, se están tendiendo, siguen, por ejemplo, para llevarle comida a aquellas mujeres trans muchas veces que no tienen acceso, que no tienen trabajo, que no tienen nada, que recién algunas pueden estar accediendo ahora a las ayudas estatales en el caso de Argentina, sí, pero se hicieron redes solidarias, en el especial pueden ir al cómo ayudar, que es el ítem ahí en nuestra página web, donde aparecen un montón de, hicimos una recopilación de flyers, de donde están las direcciones para acercarse si ustedes quieren ayudar, por ejemplo, formar parte de estas campañas, que se puede hacer o donaciones en dinero o incluso ser voluntarias, por ejemplo, el bachillerato trans popular Mochacelis, que es un bachillerato que funciona en la ciudad de Buenos Aires y que está dirigido hacia la población travesti trans, donde allí pueden, por ejemplo, terminar los estudios primarios y secundarios, se organizaron porque sus propios alumnes, por ejemplo, están en situación de vulnerabilidad muy grande y armaron una red que está funcionando muy bien, entonces eso está ahí en el, lo pueden chequear en nuestra página si se quieren acercar, pero bueno, ahora funcionamos como medio de comunicación y también como red, como red comunicacional, pero que ya tiene más que ver como con una, con una impronta más territorial que es aceitar, digamos, nos escriben mucho nuestras redes sociales, personas que no la están pasando bien para ver cómo las podemos ayudar, entonces nosotros lo que hacemos es redirigir por ahí a las organizaciones que tienen una impronta territorial, entonces también el rol del periodismo también queda un poco desdibujado en este nuevo contexto y abrazamos que sea así porque creemos que tiene que ser así. También, volviendo un poco a qué tipo de contenido privilegiamos, como decía Maru, no creemos, hay que evitar como la cuestión de opinar por opinar, ¿sí? Porque esto justamente es un terreno muy delicado, pero sí, como somos feministas, creemos que lo personal es político y nos interesa justamente también publicar contenido que tiene que ver con las vivencias personales de nuestra comunidad. Entonces, por ejemplo, cómo vi en las cuarentenas las personas travestis, tenemos una nota de eso, bueno, hay como un contenido también que excede lo puramente informativo, coyuntural. y también recomendamos en nuestras redes sociales y en nuestro newsletter que se pueden suscribir en nuestra página, este podcast, videos y artículos de otros medios, ¿sí? Feministas u otras organizaciones como Luchadoras en México que están haciendo un trabajo buenísimo de cobertura, por ejemplo, de coronavirus, que ya lo hacían con otras cuestiones de su medio feminista con cuestiones de género. Y, bueno, y esto justamente, tender redes, esto que les contaba antes de las campañas con nuestros medios amigues y aliades y hacer un esfuerzo para generar coberturas lo más colaborativas posible. Nosotras replicamos mucha información de otros medios en nuestras redes, nos replican a su vez a nosotras y creemos que es el momento de estar más juntes que nunca. Me parece importante señalar también en esto de hacer un periodismo más colaborativo el tema de fortalecer los lazos con todo lo que es las organizaciones con las que trabajamos y de las que estamos cerca. Entonces, me parece que es un momento también del periodismo de fortalecer lazos con las organizaciones de la sociedad civil que están articulando también con el Estado para que la asistencia y la contención pueda llegar de una manera más rápida en un momento tan complicado. Eso me parece un momento importante para esas alianzas. Y algo que quería decir respecto del primer punto que era estar muy atentes a las violencias y a las violaciones a derechos humanos que se pueden producir en estos contextos es que esa violencia no solamente es una violencia física o una violencia institucional, también puede ser una violencia mediática y por ejemplo el fin de semana pasado Claudia María Domínguez en su programa hizo una alusión al bicho putón llamándolo así al COVID-19 pusieron una canción bueno, Lucas Fauno hizo una nota que les recomendamos para que lean que la sacamos el domingo al toque que ocurrió esto diciendo que esto era cómo se le pudo pasar a tanta gente que participa de la cadena de producción y de construcción de información en un medio que esto era violencia mediática y que era discriminador en un momento en que las personas LGBT están entre las más afectadas por la pandemia. Entonces, bueno, Lucas escribió este texto que ahora les pasamos al link y también hicimos una denuncia por violencia mediática ante la defensoría del público. Claudia María Domínguez después se disculpó públicamente en su Instagram bueno, estamos pidiendo que a ver si logramos que se disculpe en su programa. Si quieren, no sé si hay preguntas. Ah, bueno, terminaron. Si quieren pueden descompartir pantalla. Les comparto la última parte y pasamos a las preguntas que hay en nuestras redes. Sí, si quieren, algunos mensajes que estuvieron llegando al canal de YouTube. Me siento una conductora haciendo estas cosas. Los mensajes. Pero, 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 como sí, hablaron mucho en el chat sobre el cuidado y sobre quién recae esta tarea, mujeres y diversidades. Los medios hegemónicos muestran a la mujer ama de casa copiando recetas dedicadas al cuidado y la cuarentena multiplicó las responsabilidades de cuidado de las mujeres. Enorme sobrecarga del trabajo y la masculinidad siempre fuerte. Ellos graban videos con pelotitas de fútbol y después dijeron aguante el periodismo feminista y lo personal es político. Ese debe seguir siendo el lema. No solo declamado. Bien, Maru y Ana. Y después, sí tenemos una pregunta que es si el impacto, impactó el contexto en las visitas. Esta es una pregunta de Titi y Nicola. Si sienten que para la audiencia específica también se pasó un plano diferente el consumo de noticias feministas, mayor o menor. Mirá, yo te respondo la primera y Maru la segunda porque más que, no, sobre un comentario de los comentarios los quería contar que eso de que, por ejemplo, que no solamente aumentó la violencia sino la recarga de tareas de las mujeres, ¿no? Las tareas de cuidado, bueno, lo que siempre denunciamos del feminismo en Perú, como les decía Maru, que estaban repartiendo los días de salida entre mujeres y hombres, ¿no? Y una cosa que se notó y que se está visibilizando de las redes es que, por ejemplo, los días en que salen los varones, que pueden salir los varones, los supermercados están casi vacíos y que, sin embargo, los días que salen las mujeres se llenan, ¿no? Eso queda como, en estas pequeñas cosas, digamos, también queda súper patente cómo impacta la cuarentena, la pandemia y la cuarentena en la desigualdad, cómo lo ponen en evidencia y lo recrudece. Y respecto a las visitas, Maru tiene algo para decir porque es algo que hemos hablado también. Los primeros días de visitas fueron muy raros, cayeron, sin duda, las visitas porque la gente estaba buscando otra información los días en que en Argentina se decretó el aislamiento preventivo obligatorio, por ejemplo. pero después con el correr de los días eso se revirtió y, bueno, estos días nuestra nota más vista es la nota que hizo Lucas Fauno sobre Claudia María Domínguez. Sin duda, eso tuvo picos muy altos en presentes en estos días. Es decir, que hay mucha gente que está pensando estas cuestiones y que está condenando esto de manera crítica. El tema es, bueno, a través de dónde lo puede canalizar y expresar el descontento. Esto se movió muchísimo en redes. Bueno, también Franco Torcha, otro comunicador estuvo ahí apuntalando ese tema también en las redes sociales y hubo medios incluso sobre esta noticia, ¿no?, que publicaron polémica o que usaron ese tipo de palabras, entonces quizá también eso se canaliza de una manera más puntual en presentes y en que presentes tenga visitas porque se ocupa de estos temas. Y por otro lado, otras noticias que tuvieron muchísimo impacto y que nos llamó la atención es Crímenes de Odio en Guatemala que es una de nuestras notas también más vistas cuando quizá en otro contexto este tipo de noticias para muchas personas siguen pasando desapercibidos porque algo que vemos siempre en presentes es que los feminicidios por suerte los sidios han logrado romper el cerco mediático pero que no pasa lo mismo con los transfemicidios. Sin embargo, quizá el hecho de que en un momento Guatemala tuviera más muertes por crímenes de odio que por coronavirus cuando empezó esto hace una semana ha hecho que esa noticia tenga más impulso. Y después otras noticias que también tuvieron repercusión por ejemplo cómo pasa en la cuarentena las chicas trans que viven casi todas migrantes en el Hotel Gondolin en la Ciudad de Buenos Aires es otra nota que también está muy bien es una nota que recomendamos mucho y que tuvo muchas visitas se han repartido bastante las visitas pero básicamente esas son como dos cosas que estuvimos viendo violencias y después también otro un ataque que hubo en la provincia de Buenos Aires a una chica trans en su casa mientras hacía la cuarentena que alguien la violentó y la atacó y que terminó hospitalizada y bueno y otra que lamentablemente estamos cubriendo entre ayer y hoy que vamos a publicar el día de hoy no sé si va a tener visitas pero tiene que ver con lo mismo y que es con la violencia que sufren en sus propias casas mientras hacen la cuarentena las que tienen el privilegio también y pueden acceder al derecho a la vivienda las violencias que están sufriendo pero en definitiva sí pasó que nos aumentaron las visitas o sea yo creo que también tiene que ver con que la mayoría de las personas estamos en nuestras casas con las redes abiertas y también sobre todo estas primeras semanas que hay como ese concierto generalizado que estamos viviendo todos y queremos leer qué pasa necesitamos entender para analizar esta realidad nueva y empezar a acostumbrarnos de a poquito y hay un consumo masivo yo me gustaría hablar como con los medios grandes a ver cómo les creció también a ellos les tiene que haber explotado las visitas a las páginas de sus noticias porque nosotros que somos un medio chico ya notamos que hubo un aumento de las visitas el resto no me puedo ni imaginar lo que tiene que ser bueno para terminar espero que hayan anotado nuestras redes sociales que nos sigan en Presentes LGBT en Twitter Instagram YouTube y Facebook y ella es Maruska en Twitter yo soy Ana Fornaro en Twitter síannos y ahí porque vamos a poner información sobre talleres que empezamos nosotros damos talleres hace ya casi 4 años desde que arrancamos con Presentes muy específicos es como un poco esto que acabamos de resumir en 45 minutos en varias clases donde profundizamos estos temas así que si les interesa avisamos por ahí vamos a ver un taller de narrativas en derechos humanos en mayo y otro sobre temas de diversidad sexual y géneros así que si les interesa nos pueden preguntar por ahí consultar por ahí y muchísimas gracias por estar ahí escuchando ahí estoy viendo que hay otra pregunta sí, sí hay otra pregunta no queríamos dejar no queríamos cortarlas pero pero se las hago a las dos así que bueno primero Mariana Pizarro dice y les binarias no pueden salir nunca retomando un poco lo que decía Ana sobre en Perú qué día pueden salir los varones las mujeres y después Alejandra Díaz dice hay un sentimiento de que ahora la lucha feminista y anti-heteropatriarcal debe tomar un segundo plano porque es menos grave y relevante que la crisis sanitaria ¿cómo podemos responder a ello? bueno justamente haciendo este tipo de acciones me parece repitiendo hasta el cansancio que estas realidades hay que seguir primero luchándolas y visibilizándolas no son temas menores digo ya antes incluso del coronavirus todos estos temas el tema de los feminismos los temas de género y los temas más de diversidad sexual sobre todo es como que era el último orejón del tarro ¿no? ahora que parece que se acaba el mundo que lo importante es luchar contra el fin del mundo parece que más bueno nosotras decimos no justamente esto es una militancia cotidiana estos temas son iguales de importantes que una que un tema serio por ejemplo como economía y política ¿no? son iguales de importantes estamos hablando de personas y bueno es haciendo más y más y más desde lo que hacemos nosotras ¿no? periodismo y siguiendo así como con la tensión permanente haciendo presión para que esto pueda impregnar también en los medios grandes de comunicación insisto somos medios autogestionados independientes chicos los medios feministas entonces bueno tenemos que hacer un trabajo como de mucha de mucho sostén de esta temática y lo de Perú totalmente de hecho en Perú hubo una polémica se está dando dentro de los activismos con este tipo de medidas que son la verdad muy arbitrarias binarias y todo lo que ya sabemos biologicistas en Panamá también se decretó esta cosa ridícula de que los hombres salieran en un momento las mujeres en otras en Perú pasó algo que es que el presidente por primera vez se refirió a la población trans a las mujeres trans sobre todo diciendo que las fuerzas de seguridad no les iban a pedir en Perú no hay ley de identidad de género por lo tanto iba a generar un problema si les pedían los documentos y él se comprometió a que las fuerzas de seguridad no iban ni a reprimir ni a maltratar ni a discriminar a las personas trans imagínense las personas no binarias o sea eso es como que no existe para el estado peruano entonces bueno sí todas estas cosas dejan en evidencia problemáticas y fisuras sociales que ya estaban que ya existían el coronavirus es una lupa no está inventando nada nuevo yo creo que justamente creo que justamente lo que hace es pone la lupa como está poniendo la lupa sobre qué nos pasa sobre por qué estamos viviendo este momento cómo qué es lo que está pasando también está poniendo la lupa sobre esto que las feministas estamos siempre hablando que es el tema de la desigualdad y me parece que no hay feminismos sin derechos humanos para todos y que es muy importante poder hacer un enfoque de la pandemia y de las noticias desde este lugar entonces la lucha es una sola y es esa nunca mejor dicho chicas la verdad que muchísimas gracias por este por esta charla salió bárbaro hubo muchas más hubo muchas personas conectadas que siguen conectadas más de 60 personas comentando y haciendo preguntas gente diciendo que las notas de FAU no son hermosas pidiendo contactos del bachillerato del Mocha que ya ahí en el chat mismo también se fueron respondiendo así que no quiero dejar de agradecerles por esta por esta charla y a todos los que están conectados ahora en el canal de YouTube les queremos decir que el día lunes Ana y Maru van a seguir hablando de otra y van a hablar específicamente sobre estrategias de comunicación al servicio de los derechos humanos así que les esperamos el día lunes a las 11 am les agradecemos de vuelta chicas ya pasamos sus arrobas la cuenta de Twitter en la página en el chat de Wikimedia Argentina y así que las esperamos el lunes para seguir charlando un beso muy grande a todos y gracias por participar del webinar chau gracias gracias por la experiencia nueva una más de la cuarentena chau chau Gracias.